La Ministra de Infraestructura de la Provincia convocó esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer cuál es la situación de la cartera a su cargo. Después de auditar los números, informó no solamente de la situación patrimonial del Ministerio y de las empresas Aguas Antevecinas y de la empresa Provincial de la Energía, donde no solamente se hablaba de la situación patrimonial, sino también de la gran deuda que hay con la caja de jubilaciones. La funcionaria denunció que gran parte de esta deuda fue tomada incluso después de conocerse los resultados generales de las elecciones de la provincia. El mensaje fue claro para todos los santafesinos y en particular para los contratistas de la provincia. La Ministra de Infraestructura y Transporte describió el estado de endeudamiento del área, asegurando, no les vengo a decir lo que quieren escuchar, sino lo que deben saber. Les vamos a transmitir que el total de la deuda del Ministerio registrada en el sistema del CIPAF, el CIPAF es el sistema de registración de cuentas públicas, asciende a la suma de 3.094.173.296,95. Esta cifra de ninguna manera es definitiva y esta cifra no incluye EPE ni incluye ASA. ¿Y por qué digo que no es definitiva? Porque en estos días, cuando comenzamos a transitar este proceso de saber dónde estábamos parados en cuanto a endeudamiento, nos encontramos con gestiones que no pudieron ser registradas en el sistema de administración financiera, porque no contaban con el presupuesto suficiente. Y en esto me detengo un ratito para que todos nos entendamos. Cuando hay una gestión que hay que pagar, lo primero que hay que hacer es ver si existe el crédito presupuestario suficiente, porque ese presupuesto fue el que aprobó la legislatura provincial. Entonces primero hay que registrarlo desde el punto de vista presupuestario. Bueno, nos encontramos con aproximadamente entre 500 y 600 millones que no se pudieron registrar por no haber contado con las partidas correspondientes. A su vez, también nos encontramos con un esquema de subsidios aprobado por ley que hoy registra una deuda de alrededor de 40 millones de pesos. Por otra parte, y creo que es de público conocimiento, también tenemos el endeudamiento de la empresa provincial de la energía. A partir de pasado mañana, la empresa provincial de la energía va a deber 5.000 millones a Camesa, 300 millones a la caja de jubilaciones, con quien se va a hacer un convenio para poder cumplir con esa creencia, y otros 300 millones de deuda flotante con proveedores. A su vez, Aguas Santa Fecinas generó en el año 2019 un déficit operativo de 1.023 millones. Por su parte, en referencia a la continuidad de obras que están paralizadas o con mucho atraso, dijo que la prioridad será terminar los acueductos. En primer lugar, cumplir con las acreencias del Estado y darle continuidad a aquellas obras que se entiendan prioritarias. Claramente, los acueductos es una de las obras prioritarias que tiene el Estado Santa Fecino. Por eso nosotros queremos dejar planteado el estado de situación y la verdad que no nos pareció un gesto de altura política el mandar a archivo una ley de emergencia, porque creo que esta y otras situaciones que se van expresando en todos los ministerios, van a poner en claro la necesidad de tener una ley que ampare la posibilidad de generar acuerdos y cumplirlos.